El Ekem para líneas bravas en esta cuarentena para parar el coronavirus Quieren que nos ponga las miserias de un mundo tan enfermo como una peliservia Solo doy verdades, pero no tengo modales Suelto más obscenidades que una puta ebria Solo quedo rabia después de la tragedia Momentos que te cambian por mucho que uno no quiera Por mucho que a uno le duela La muerte en la leona, las personas son gacelas Suena, gacelas ya en la cazuela Y quisimos correr tanto que hasta inventamos la rueda Quisimos correr tanto que hasta investigamos fuera Pero pa' qué correr tanto si esto no es una carrera Y la gente no se entera Cargan sobre los hombros los cocos de una palmera Wilson, tenemos un problema Les están dando remos a los memos que no reman Siempre tan negativo yo Dubitativo o estúpido Llevado al superlativo Todo es tan relativo que me olvido del motivo Ando tan deprimido que he perdido mi objetivo Me canso tan rápido de todo Lo tiro, me acomodo Suspiro, me hago el popo Escribo, luego corro Delirio, fumo porros De estilo contenido para tus oídos sordos Si veo injusticia la denuncio Pero tanta porquería mi conciencia es sucio Por eso soy tan cabrón Luces, cámaras, acción y que empiece la función Mucho más allá de lo que ves El cielo fue el primer artista en pintar con las nubes Siempre tendrás más de lo que tú des Así que no lo dudes Menea los pies y demuestra tus aptitudes Ya, puto EGM en la casa Para líneas bravas, para líneas bravas Cuando su tumba acaban, cuando su tumba acaban